Hola que tal amigos, muy buenas noches, aquí les tengo la información del estado del tiempo y bueno, hoy en Hermosillo también temperatura alta al igual que ayer y bueno prácticamente lo que estaremos teniendo toda la semana hay un sistema de alta presión que ya hacia jueves, viernes se comenzará a mover hacia el este pero por lo pronto seguirá acá causándonos estas temperaturas tan altas acercándonos a los récords de estos días por lo pronto el día de hoy, bueno pues alcanzamos los 36 originalmente en la mañana les esperábamos los 37 pero nos perdonó un poquito la temperatura, por lo menos un grado el día de hoy viendo la imagen del cuadro sin óptico y las condiciones que mañana tendremos bueno pues se alcanza a ver como hay frentes fríos que estarán recorriendo la parte norte del estado de Arizona pero acá para nosotros no alcanzan a bajar la temperatura tendremos nada más algo de viento en el transcurso de la tarde y si les parece, bueno empezamos nuestro recorrido de todas las noches por el estado de Sonora y nos vamos hacia el noroeste donde vemos temperaturas entre los 30 y 33 centígrados con algunos nublados para aquella región al movernos con rumbo hacia el norte bueno temperaturas que están inclusive en Paranogales los 30 centígrados Cananea en los 28 y Agua Prieta no se queda atrás con 29 y en el sur de la entidad, bueno siguen temperaturas también altas aunque no tanto como en el fin de semana vemos el termómetro en los 34 para Guaymas y para Ciudad Obregón y entre 32 y 33 para Nabojoa y Guatabampo aquí en Hermosillo otro día de calor se espera que la temperatura mínima sea del orden de los 15 que en la parte más alta estén los 35 y medio y 36 y bueno pues que hacia el final del día todavía el termómetro está indicando los 25 y que se vaya nublando el cielo conforme se acerque la noche así que una semana de calor es la que estamos con esta primera de marzo bien, esta es la información del estado del tiempo yo me encargo de que sea precisa usted encárguese de que sea útil bien, esta es la primera de marzo de marzo de marzo de marzo de marzo de marzo gracias por ver el video gracias por ver el video